Arrancó una nueva versión del Festival del Bollo en el barrio La Victoria. Más de 30 bolleras se preparan durante dos días para delitar el paladar de propios y visitantes. Su abecirri, la ventirri, porque apenas está comenzando irri, pero de las 2 de la tarde irri para irri que se pone bacanirri. Lo más lindo, lo más lindo para mí del festival es que cada año, la vida que Dios me ha dado primeramente, para yo poder participar. Yo estoy agradeciendo a Dios y es lo más hermoso que Dios me ha dado a mí, la vida y la salud. Primero, segundo, pues lo más hermoso el festival, porque hay diversión para todo el mundo, todo el que venga a divertirse, a comer bollo, a tomarse su cerveza, que sea, gracias a Dios, vienen de todas partes de aquí, de Barranca Bermeja, de Santander. Bollo limpio, esponjado de yuca, de huevo y pescado de mazorca, son algunas de las preparaciones que usted puede degustar en este tradicional festival. Boyirri de mazorquirri, coquirri, yukirri, limpirri, platanirri, huevirri, ponairri. Damos a todo Barranca Bermeja, Barranca Bermeja, y a todos los pueblos circunvecinos que vengan aquí al barrio La Victoria, sábado y domingo, tenemos un cantante que viene de por allá afuera, elegante, rico, con una música elegante, pura, para que se diviertan de lo lindo, así es que nos esperamos. Nos queda cordialmente irri, invita a irri, todirri, para que vengan a comer los bacanirri, bollirri, migirri, para que cojan cuercitas en el reempujadero irri. Silvio Brito, cantante vallenato, será quien clausura este festival que se encuentra en su vigésima primera versión.